Muy buenos días, yo soy el Dr. Rafael Ocampo, miembro del Comité Científico del Congreso Centroamericano de Residentes de Ophthalmología. Los queremos invitar el próximo 13 y 14 de octubre en la ciudad de Guatemala, en el Hotel Intercontinental. Vamos a tener muchísimos ponentes internacionales y nacionales. Los invitamos y los esperamos ahí.